Entonces, pensaban eso, que sería en ese caso la historia de la desesperanza, si fuera hasta acá, ¿sí? Esa sería separación con Dios, completa, y sería la justicia de Dios aplicada, pare de contar, ¿cierto? Acá, si quieren, por favor, acompáñenme a Génesis 5, 5, por favor, Génesis capítulo 5, versículo 5, dice, y fueron todos los días que vivían 930 años y murió. Y hemos visto mucho de eso en estos días, ¿no? Hemos visto muchas personas, pues, dejar, dejar este lugar, dejar esta creación de Dios y pasar a la presencia de Dios por diferentes cosas. Yo creo que en mi vida nunca había visto tantas personas morir tan cerca. Entonces, se hace muy relevante este estudio y quiero animarles mucho a mis hermanos en el sentido de que, como hablábamos con unos hermanos, no todo el mundo está haciendo esto, ahorita todos están pensando, uy, qué película a ver, se está acabando el festivo, hagamos papitas y hagamos, eh, y hagamos maispira y, y ya, y pongámonos a, y veamos una película. Y no estamos en eso. Entonces, en primer lugar, pues, les agradezco muchísimo y me anima muchísimo saber que aún, viendo festivo, pues, ustedes tomen el tiempo de hacer este estudio. Para mí es un privilegio y les agradezco. Pero además de eso, me anima mucho saber que hay personas que de verdad están amando de esa forma la palabra de Dios y con ese compromiso. Entonces, pues, es también muy interesante. Entonces, eh, hola Mati. Vamos a leerle Génesis 5.8. Dice acá, la pregunta es, entonces, lo que vamos a ver, quiero que ustedes me ayuden, la pregunta es, ¿qué otros efectos tuvo? O que, dice acá, ¿de qué otras maneras fuimos afectados todos nosotros por la desobediencia de Adán en Génesis 3? Entonces, vamos a, vamos a buscar eso en estas escrituras. ¿Qué es? ¿De qué manera somos afectados con la, con la, con las decisiones de Adán y Eva? Entonces, en el 5.8 dice, y fueron todos los días de Zed 912 años y murió. ¿Quién es Zed? ¿Se acuerdan de Zed? Sí. Señora, cuéntamelo todo. Es un hijo de, de Adán. Era otro hijo de Adán, fue el que, el que tuvieron después de, de Abel. Y, entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Cómo nos afectó la, cómo, cómo afectó la decisión de Adán y Eva a, en este caso a Zed? Pues, que ellos lo vieron como, el hijo que les, que, el hijo que dio, el hijo que les dio Dios como reemplazo por Abel. Sí, pero, pero, pero la cosa es, acá no, recuerden que acá no hemos visto todavía el tema de Caín y Abel ni eso. Simplemente estamos viendo la consecuencia de la separación de la muerte espiritual de Adán y Eva. Y, en ese caso, ¿cómo afectó esa muerte espiritual a Zed, a los hijos de Adán y Eva? Pues, de ahí en adelante, todos morimos físicamente. Ajá, morimos. Exactamente. Entonces, además de afectarles a ellos directamente, la muerte pasa de generación en generación. Y, por eso es que nos dan todas las cosas que nos dan, ¿cierto? Finalmente, pues, morimos. Entonces, esas otras las consecuencias que tuvieron Adán y Eva. Luego, en el 11 dice, y fueron todos los días de Enos, 905 años y murió. Voy a seguir. En el 14, fueron todos los días de Cainá, 910 años y murió. Luego, en el 20 dice, y fueron todos los días de Jared, 962 años y murió. Luego, en el 27 dice, fueron todos los días de Matusalén, 969 años y murió. Y, finalmente, el 31 dice, todos los días de Lamec, 777 años y murió. O sea, de ahí en adelante, lo que estamos hablando, todos los hijos, todos los que somos hijos de Adán y Eva, pues, vamos a experimentar la muerte física y la enfermedad. Ahora, esta gente vivió un montón de tiempo, 900 años, imagínate. Eso es bastante tiempo, ¿sí? Pero, entonces, digamos que esa es una de las cosas que es tremenda. Ahora, ¿quién me ayuda con la lectura de Romanos 5.12, por favor? ¿Quién dijo yo? Listo, Joan, dale. Listo. Entonces, Romanos 5.12. Sí, señor. Solo el 2. 5.12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así será la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, esa frase es tremenda, ¿sí? Porque dice acá la escritura, entonces, que por esa sola decisión, toda la humanidad está cargando con algo llamado pecado, ¿sí? En este momento estoy haciendo una lista, ya voy por 76 pecados, como alrededor de 76 pecados encontrados en la Biblia, como definiendo los pecados, una tarea que nos dejaron, de las cosas más terribles, o sea, de las cosas muy ocultas como la murmuración, la amargura, hasta el mal uso de la... O sea, esa decisión de Anieva, digamos que se ha venido diversificando y, ¿por qué no?, evolucionando a través de toda la humanidad y se ha vuelto un montón de cosas, ¿sí? De maneras en que la humanidad desobedece a Dios, ¿sí? Y eso es tremendo, o sea, no sé, yo quiero que pensemos un momento cómo el pecado afecta a nuestra humanidad. No lo respondo porque acá todos tenemos historias del pecado, pero de qué manera, pensemos un poquito, de qué manera esto afecta a nuestras vidas, ¿sí? ¿De qué manera el pecado afecta a nuestras vidas? ¿De qué manera nos hace, digamos, nos hace, nos puede hasta enfermar físicamente? Además de que la enfermedad ya viene a nuestras vidas. O sea, el pecado es un asunto muy fuerte. Hay un libro que se llama, yo lo leí cuando empecé en mi vida cristiana, que se llama El asesino interno. El asesino interno es una analogía, es una persona que hace analogías del pecado con la enfermedad. Entonces se utiliza analogías muy fuertes, como el pecado y el cólera, o el pecado y la rabia, el pecado y el cáncer, ¿sí? Y llegó iPhone de Paola. ¿Quién será? Mariana. Ah, ella sí es Mariana. Ah, ya. Entonces, hola Mariana, buenas. ¿Sí podría entrar? Bueno, espero que haya podido entrar. Entonces, el pecado y describe cómo la enfermedad, y hay una parte que me impresiona mucho porque ahí dice, en ese libro menciona como que el pecado es mucho más letal y mucho más destructivo que la misma enfermedad, ¿sí? y nadie lo trata. Entonces, por ejemplo, o por ejemplo, y pone el ejemplo, dice, por ejemplo, tú, ¿quién has escuchado que diga, no, desde que miento, mi vida es mejor? Y cada vez que miento, las cosas han sido más importantes y más chéveres para mí. ¿Alguien ha escuchado a alguien hablar así? ¿O no? Desde que yo soy iracundo, todas las personas me aman. ¿Alguien ha escuchado a alguien así? Evidentemente, no. No, ¿cierto? Porque el pecado hace eso. El pecado destruye nuestra vida. Pero es tan habitual en nuestra manera de vivir y en las cosas que hacemos que finalmente, pues, es natural y a veces no buscamos ni tratarlo, que es otra de las cosas que hablábamos la vez pasada. Que nosotros mismos siendo cristianos a veces no tratamos nuestro pecado. No somos sistemáticos en decir, venga, yo como que estoy luchando con enojarme o yo como que estoy siendo amargo en mis palabras o yo estoy siendo mentiroso. No sé. Y listo, voy a empezar a tratar ese pecado. ¿Sí? A veces pensamos, ay, no, simplemente nos quedamos en la confesión. Señor, perdóname porque yo mentí. Perdóname porque yo me enojé. Perdóname. Y ya. Como si eso fuera así. Sí, evidentemente Dios nos va a perdonar. Pero si es una cosa que está arraigada en mi carácter. Es como si tú tuvieras una enfermedad como, no sé, yo sufrí un tiempo de hígado graso. Entonces yo me tomara un limón y listo. Sí, eso baja los niveles de grasa. Pero eso no soluciona el tema. Hay que hacer toda una serie de cambios para que ese hígado graso cambie. Hay que hacer ejercicio, hay que comer mejor, hay que dejar el azúcar, hay que dejar las harinas. ¿Sí? Y hay que dejar un montón de cosas y reemplazarlas por otras. Y así nosotros debíamos ser sistemáticos con el pecado de la misma manera. Deberíamos dejar listo. Si yo tengo la tendencia a mentir, entonces debería empezar, en vez de mentir, decir la verdad y confesar cada vez que mienta. Mirar la escritura que me convenza de pecado acerca de lo malo que es pecado, de lo malo que es mentir, de qué es la mentira delante de Dios y empezar a hablar la verdad. Igual que cuando hacemos con nuestro cuerpo, debíamos hacerlo con nuestra alma. Porque es una cosa que nos lleva a la muerte. Ahora, evidentemente, el tratar con nuestro pecado no nos va a quitar el pecado porque el único que va a quitar nuestro pecado es Dios. Pero esa transformación que podemos tener a través del Espíritu Santo solo se da a través de una sistemática relación con Dios y tener una claridad frente a mi pecado y una manera clara de actuar para contrarrestar ese pecado. Delante de Dios, con métodos espirituales, no en mis propias fuerzas. Uy, no, ahora sí en adelante me voy a desforzar por no enojarme. Muy difícil, complicado. Pero seguro que con el poder de Dios lo puedes hacer. Si en el Espíritu de Dios lo puedes hacer. ¿Sí? No sé si alguno tenga alguna pregunta acerca de lo que estoy diciendo. Puede ser, hermano. Señor, Joan. No se te escucha, Joan. No, creo que alguien nos iba a hablar. ¿Alguien más? No sé quién iba a hablar, perdón. Joan, dale, habla. Ok. Pues yo pienso que como seres humanos estamos arraigados, como tú dices, arraigados al pecado. Y pues lo tenemos como si fuera normal. O sea, vivimos tanto en el pecado que por más mal que nos hace, no aceptamos que es algo malo para nosotros. Es como las cajetillas de cigarrillos que muestran los efectos del fumar y todo eso. Y aún así, el que es fumador, como yo lo era, las ignora por completo. Y prefiere el gusto por fumar o el gozo que le da a uno el pecar a saber de que eso está malo y que eso es, eso es, ¿cómo se diría? ¿Dañino o perjudicial? Sí, no, pero ante los ojos de Dios eso es perverso, eso es algo asqueroso ante él. Como las imágenes que tienen las mismas cajetillas que muestran que mueren los fetos, que le da a uno cáncer en los labios, en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo así es más o menos lo que yo pienso que pasa con el pecado y el ser humano. Exactamente. Y es cierto. Pero ojo, exacto, tienes toda la razón. Y tenemos esa tendencia y además, quiero que lo pensemos, digamos, desde la perspectiva de empezar a tener una relación con Dios. No se nos puede olvidar esto. O sea, de todo lo que vamos a hablar en esta hora, si te quedas con esto, ya con eso me voy bien servido. El pecado destruye. Es como una enfermedad. Y si no lo tratamos, nos va a destruir. Puede que yo ya sea salvo, puede que yo ya tenga una relación con Dios. Puede que yo esté haciendo las cosas bien. Pero si hay un pecado que está ahí, fíjate que fue un pecado, fue una decisión, una decisión de Eva y de Adán, la que permitió todo esto. O sea, todo este pecado entró en la humanidad. Si te pones a pensar todas las cosas malas que entraron a través de eso, toda la muerte, todas las injusticias, todas esas cosas entraron por la decisión de dos personas. Entonces, nosotros debemos de verdad hacer como toda una cruzada en nuestras vidas para combatir ese pecado. Y cada vez, evidentemente, no, eso no es una tarea de nunca acabar. Pero a medida en que nosotros vamos quitando eso de nuestro corazón, vamos a poder estar más cerca de la voluntad de Dios en ese sentido. Y más, digamos, mejorando nuestra relación con Dios, moldeándonos más al carácter de Cristo. ¿Sí? Si tienes más preguntas sobre el tema, después podemos charlar acerca de esto. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Pregunta, bienvenida Mariana. Ahorita te di la entrada y creo que no pudiste unirte, Mariana, pero bienvenida Mariana de familia. No, Marianita no está entrando sola. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. También, bienvenidas. Bienvenidas también a todos los que estén. Bueno, listo. Entonces, ese es el episodio 6. ¿Sí? En la cartilla, la conclusión dice... A ver, por acá tengo una cartilla. La conclusión dice... Debido a que Dios es un juez justo y santo, Anán iba a sufrir las consecuencias de su desobediencia. De inmediato murieron espiritualmente y eventualmente murieron físicamente. Lo que estamos hablando. Eso es como el concepto que enrolla todo este episodio. ¿Sí? El pecado lo que hace es destruirte. Nunca, nunca el pecado va a ser tu amigo. Nunca, por así te dé alguna satisfacción momentánea, nunca el pecado va a atraer algo bueno a tu vida. ¿Sí? Y esto es algo que debemos tener clarísimo dentro de nuestra relación con Dios. Si tú detectas un pecado, sácalo, sácalo, míralo. O sea, lucha, lucha con todo tu corazón y con todo el apoyo de Dios para sacarlo. Si necesitas ayuda a otra persona, pídele ayuda a otra persona. Pero no dejes que el pecado siga arraigándose en tu vida. Bueno, vamos ahora al episodio 7. El episodio 7 dice la promesa de un vencedor sobre Satanás. Vamos a ver qué dice acá. Entonces vamos con Génesis 3 del 14 al 15. ¿Alguien lo quisiera leer? Sí, señor. Listo, dale. Entonces, Génesis 3 del 14 al 15. Vamos a leer solo el 14, por ahora. Ah, ok. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Sí. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahora, acá la pregunta es, ¿qué cambios impuso Dios sobre la serpiente como animal? Primero lo maldijo, le dijo que se iba a arrastrar por el campo toda la vida y que iba a comer polvo. Sí, perfecto. Entonces aquí, aquí estamos hablando de algo más y es como la, la condición en la que queda este, este ser, ¿no? Porque sabemos que aquí está hablando de, está hablando de la serpiente que habla con Eva. Y primero la maldición de Dios. A veces nosotros, ¿qué será la maldición? Cuando a ti te hablan de la maldición de Dios, ¿en qué piensas? ¿Qué se les viene a la cabeza? En que ya no somos aceptados por él, que ya nos separamos de, digamos, es una especie de muerte, digamos. Sí, gracias. ¿Qué más? Dieguito, para mí la maldición, la maldición que Dios es como el desproveernos de su presencia, ¿sí? Imagínate. Generalmente cuando vemos en la vida y habla acerca de bendecir, es como prosperar en muchos aspectos, ¿sí? Prosperar espiritualmente y físicamente y también emocionalmente. Pero maldecir es como, esto es lo contrario, es el antónimo de bendición, ¿sí? De entrar en desgracia, de caer, todo lo que sea contrario a lo que es bendecir. Exacto. Gracias, gracias. Pues también creo que el Señor en ese momento, pues, está juzgándola, ¿no? O sea, el Señor vino a nosotros para salvarnos, pero en este caso es como a la primera persona o al primer animal en el que él realmente juzga y le define cuál va a ser su futuro. También, muy trágico, pero así. Gracias. Lo interesante, es decir, todo lo que están diciendo es supremamente cierto. O sea, yo pienso, por ejemplo, hace poquito cometí una embarrada en el trabajo, que parece ser grave, no sabemos, me voy a enterar mañana, ¿sí? Pero, digamos que uno, cuando yo digo, uy, no, tremendo, si de pronto mi jefe se enoja conmigo, uy, feo, ¿sí? Pues porque eso puede tener consecuencias de todo tipo, no sé cuáles, pero puede pasar algo. Puede que la persona se enoje y me mire feo. Puede ser que el hombre me haga la guerra, otras cosas, uno no sabe, no creo, pero pues uno nunca sabe, ¿sí? Pero imagínate caer en desgracia con la autoridad más grande de todas las cosas, o sea, y que esa persona te diga, te maldigo, o sea, ya no, nada bueno te va a pasar, ninguna cosa buena va a pasar delante de ti, o sea, todas las cosas malas vas a vivir de esta manera, uy, tremendo. O sea, yo no quisiera compartir esa suerte de ninguna manera, nunca quisiera que me pasara algo así, porque una cosa es estar enojado con un ser humano, bueno, es feo, pero finalmente, Johncito, buenas tardes, buenas tardes que te acabas de unir. Una cosa es tener eso y otra cosa es como estar, recibir esa actitud delante de Dios, y eso debería darnos temor, porque eso es lo que causa el pecado. El pecado, recuerda que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Dios no puede compartir su presencia con el pecado, ¿sí? Entonces, es tremendo, evidentemente nosotros no tenemos esa maldición de esa manera como la que Dios puso sobre la serpiente, pero dice, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás sin polvo, o sea, te va a ir mal, ¿sí? La serpiente perdió toda forma de redención delante de Dios, perdió toda forma de bienestar delante de Dios. Y eso es muy fuerte, ¿sí? Eso es muy complejo. Entonces, me llama mucho la atención y, bueno, digamos eso, este episodio en particular es muy importante porque acá es donde empezamos a entender cuál es el propósito de, digamos, cómo empieza el plan de Dios a desarrollarse a través de la Biblia. Entonces, ojo, la primer parte es esta maldición hace sobre la serpiente, ¿sí? Y la forma en la que esta maldición se va a desarrollar porque no es de cualquier manera. Luego dice, Génesis 3.15, dice, Y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, éste te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios acá? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este versículo? Dios, en primer lugar, nos está dando la promesa de que va a venir alguien que va a vencer a la serpiente que es Satanás. Y la segunda parte fue que ahí estableció Dios que siempre vamos a tener ese enemigo espiritual que es Satanás, que siempre vamos a, o sea, él siempre nos va a tratar de herir en el lado más flanco que tengamos, o sea, por donde sabemos que podemos caer, por ahí es donde el diablo siempre nos va a atacar, pero nosotros teniendo, siendo ya hijos de Dios, porque recibimos la sangre del Señor Jesucristo, nosotros podemos derrotarle siempre. Ok, gracias Joan. Ahí hay muchas cosas interesantes hablar de lo que acabas de decir, ¿sí? En primer lugar, cuando habla de la serpiente está hablando de problemas con animales, o sea, de aquí en adelante, pobres culebras, la perdieron con los humanos, ¿está hablando de eso? ¿Ustedes qué opinan? Yo también. ¿También? Las pobres culebritas. Es en lenguaje figurado, es en lenguaje figurado, Diego. Ajá, exacto. Está hablándonos de una cosa un poco más allá de la biología, ¿cierto? Nubiecita, señora. Pues como el cambio de la relación que hay entre Dios y el hombre, ¿no? Desde esos momentos. Pedido a su desobediencia. Y, pues, eso es lo que el Señor dice aquí. Gracias, Nubiecita, efectivamente. Ahora, muchas personas, muchas personas, hay una imagen muy famosa, la he visto varias veces, incluso en las iglesias donde sale el diablo, así como un demonio, todo musculoso, súper terrible, con unos rayos detrás, una cosa así, haciendo un pulso con Cristo, ¿sí? Entonces está ahí Cristo, loco, y Cristo también es así musculoso, y los dos están como en una batalla cósmica tremenda. ¿Será que ese es el tipo de batalla que está pintándonos la Biblia? ¿Como dos iguales que se están enfrentando? Bueno, por acá me dice Matías que Satanás es menos poderoso porque es un ángel. Exactamente. ¿Qué dice por acá, Josué? Que, digamos, supuestamente no saber nada de lo que no habíamos leído a esta hora y no habíamos leído el episodio. Bueno. Pero sí, digamos, de alguna forma, acá lo que está... Me parece muy interesante porque, si bien la serpiente hizo... Me parece una... Son símbolos muy poderosos. Porque, digamos, la picada, la mordida de una serpiente, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una serpiente. Alguna vez, cuando yo era niño, vi una serpiente. No era muy grande, realmente era chiquita, y sus colmillos eran chiquiticos, ¿sí? Pero, pues, picaron a un muchacho que de la finca donde estábamos lo picaron y la pierna se le puso súper grande. Y eso, bueno, fue terrible, eso fue una cosa tremenda. Pero fue un daño menor. Y el niño, el muchacho que picaron era un chico como de, diga usted, unos 15 años, 13 años. Y un jovencito, ¿sí? Ese muchacho hubiera incluso podido, si tuviera la destreza y la valentía, de pronto usted le hubiera podido despichar la cabeza. ¿Sí? Digamos, entre un hombre y una serpiente, ¿qué ventajas tiene un hombre y qué ventajas tiene una serpiente? El hombre es más grande. El hombre es más grande. ¿Qué más? Biológicamente, hablando. Puede correr más rápido. Puede correr, bueno, puede ser. Sí, porque la serpiente se tiene que dar con la serpiente. Y de pronto es más fuerte, ¿no? Sí. Por acá, Mati, es más fuerte. Puede ser que un hombre sea más fuerte. O sea, viéndolo desde cierta perspectiva, pues el hombre puede, así sea la serpiente, sea muy grande. Incluso acá, en Animal Planet, salió un señor cogiendo serpientes. Y eso se las ponía en el cuello, y mejor dicho, el hombre cuenta con muchas cosas para poder dominar a una serpiente. Lo mismo pasa entre Dios y el diablo, o entre Jesús y el diablo. O sea, estamos hablando del creador de todas las cosas que vimos en los episodios pasados, capaz de crear todo el universo solo con la palabra de su boca contra un ser espiritual rebelde, que efectivamente causa un daño muy grande. Lo vimos en el episodio anterior. O sea, la decisión que tomaron Adán y Eva frente a la tentación de la serpiente causó un daño terrible. Y, digamos, lo que hace en la toxina de la serpiente es que destruye tejidos. O sea, el veneno de la serpiente lo que hace es destruir tejidos. Por eso es tan terrible, porque te empieza a dañar todo el tejido por dentro y lo destruye. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que hace. Es un daño muy grande. Y puede hasta matar a una persona, evidentemente. Pero no es tan poderosa, ni tan hábil, ni se compara con todas las cosas que puede hacer una persona, un hombre. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de una relación, de una pelea entre iguales. Estamos hablando de la voluntad de Dios versus esta, digamos, esta rebeldía que está dándose acá en la, en la, entre la serpiente. O sea, entre lo que hizo la serpiente. ¿Sí? Y la rebeldía que pone contra Dios. Alguien está hablando. Diego, ¿puedo hacer una anotación? Por supuesto. Por favor. Mira que, ahorita analizando lo que tú dices, la herramienta más grande que tiene la serpiente sobre el hombre, para mí, es el factor sorpresa, porque es demasiado sigilosa. Incluso hay serpientes que se mimetizan. Entonces, pues, se ven como la tierra o como la hoja o algo así. Y su herramienta más grande es esa sorpresa, ese factor sorpresa. Y eso es lo que hace el demonio. De una forma muy sigilosa, muy cautelosa, muy despacio, con paciencia, nos envuelve, digamos, o así, una cosa así. Y es como la herramienta más grande que tiene. Esto que he analizado cuando tú hablas. Ah, pensé que... Gracias, Claudita. Sí, efectivamente. Satanás, ahora, Satanás es mucho más que una serpiente. O sea, en ese sentido, él es muy astuto, muy organizado. Él conoce su oficio. ¿Sí? Pero, digamos que ese también es otro tema que de pronto no va a venir tanto al lugar el estudio. Pero sí es importante entender que espiritualmente Satanás no es mayor que Dios. Eso es lo que quiero transmitir. No es más poderoso y no es más... Digamos, no está funcionando ahí. Entonces, no está funcionando de manera que sea... O sea, él no está... No es como la fuerza opuesta, que es como lo quieren pintar en algunos lados, ¿no? Como si Satanás fuera tan poderoso como Dios y fuera la fuerza opuesta y lo que mantiene el equilibrio del universo. Eso no es así. Satanás es un ser espiritual en rebeldía, ¿sí? Dentro del plan de Dios, dentro de la historia de la esperanza. Y no podemos perder de vista eso. El versículo dice, además, entonces estábamos hablando de esta relación entre Dios y la serpiente. dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, el tema, finalmente, entonces hay, digamos, ella que, digamos, la serpiente que en un momento de la situación se ofreció... se ofreció... ¿Se acuerdan cómo? ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? La serpiente. Sí, usted no llora a Dios. Que retorció lo que había dicho Dios para engañarla. Exactamente. Dijo, seréis como Dios. O sea, la serpiente dijo, mira, sí, sí, Eva, esto está muy lindo, todos estos arbolitos, puedes comer patilla y mango, qué chévere, pero yo te tengo un plan mejor, más chévere, más interesante, más bonito y más satisfactorio que lo que Dios te está ofreciendo. Y ella se mostró como una posible buena relación. Y finalmente lo que dice acá, lo que dice Dios es, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese es otro punto interesante, ¿sí? Porque esa enemistad, ¿sí? Satanás siempre va a engañarnos, siempre va a intentar engañar a las personas, ¿cierto? Él siempre va a intentar engañar y va a hacer parecer el pecado como algo deseable e interesante. Siempre. Y ustedes se pueden acordar, yo creo que todos nos acordamos de algo que dijimos, uy, esto sí es una oportunidad, esto va a mejorar mi vida, ¿sabes? Yo sé que es, yo sé que esto pronto no es tanto lo que a Dios le agrada, les voy a contar una cosa, ¿qué me pasa? Resulta que, un día, unas personas, yo estaba, yo estaba como en la idea de, en la idea de, de mejorar mi carrera como artista y de, después de exponer más, de darme a conocer, en fin, y unas personas vienen, oye Diego, ¿y tú por qué no ven y ven, vienes a unas reuniones y hablamos y no sé qué y empezamos a hablar? Yo, bueno, no te nada de malo, hablemos. Oye, ¿y por qué no hacemos una asociación? Y pum, a mí me empezó a hablar mi conciencia. Estos son incrédulos, estas personas no aman a Dios. Pero yo pensaba, no, pero se ven chéveres, pero se ven buena gente, se ven queridos, ¿sí? Entonces, yo acallé mi conciencia, no, eso va a ser bueno, eso va a ser bueno, seréis como Dios, vas a poder tener más oportunidades de vender tu trabajo, de darte a conocer lo que estabas buscando, ¿por qué no te metes en una asociación con ellos? La Biblia dice, mira, Yugo es igual, pero yo me hice loco, no, no es tan grave, no, antes los fue evangelizado, más chévere. Pero, y ahorita estoy en un lío de tres pisos con estas personas y finalmente, pues ellos no fueron tan chéveres como pensé que iban a ser. Pensé que ellos iban a actuar de otras maneras y actuaron como actúan las personas que no conocen a Dios. Y bueno, ahora estoy pagando mis consecuencias y cada vez que llegan esas consecuencias a mi vida, recuerdo, Dios, me había hablado de esto. ¿Sí? Por acá hay alguien más que está entrando, Maripirachicano. Listo. Entonces, sí me llama mucho la atención y me, porque el mundo siempre va a parecer tu amigo, pero la escritura es clara. Pondré entre amistad entre ti y la mujer. Es clarísimo. Pondré entre amistad entre ti y la mujer. ¿Sí? Y entre tu simiente y la simiente suya. Eso no se iba a quedar ahí con la nieva. Eso iba a ir, así como el pecado, iba a pasar. O sea, que Satanás nunca te va a amar. Mira qué engaño, por ejemplo, para los satánicos. Los satánicos juran que Satanás los va a ayudar y en realidad los odia. Los odia porque ellos son simiente de la mujer. Los que dicen, ay, no, es que yo prefiero a Satanás, no sé qué. Incluso, hay una gente que dice que adorna la santa muerte que porque es imparcial, que porque ella sí es justa con todos, le llega a los ricos y a los pobres. Obviamente, es otro demonio por ahí. ¿Sí? Pero no, o sea, nunca, nunca un demonio, nunca Satanás va a actuar en favor de la humanidad. Nunca. Siempre va a querer humillarlos, dejarlos y dejarlos en su mínima expresión. Entonces, es un engaño también. El mundo nunca va a querer, nunca va a querer tu bien. porque somos enemigos del mundo. El mundo es nuestro enemigo en ese sentido, ¿no? El mundo me refiero a todo lo que viene de Satanás y que no, que está en contra de Dios. No es que el mundo es nuestro enemigo, no, no. Pero sí, digamos que todo el sistema del mundo, lo que hablábamos, lo que hablaba el pastor de los enemigos espirituales, ninguno de esos está a tu favor. No es que si tú te pasas a, entre comillas, el bando de allá, te van a tratar bien porque te pasaste, no, Satanás va a destruirte y si tú antes eras cristiano y ahora te quieres pasar para el otro lado, te va a destruir más porque, ah, usted era traicionero, pues peor. Satanás no nos ama, ni va a querer nuestro bien. Recuerden que es mentiroso y es padre de toda mentira. dice, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. ¿Sí? Entonces, acá dice, aquí dice algo más, dice la simiente, el hijo de la mujer. Listo, acá nos está dando también unas pistas de cómo va a ser la persona, de cómo va a ser ese hijo de la mujer. ¿Cómo va a ser ese hijo de la mujer que va a traer, digamos, que va a vencer finalmente el pecado y la muerte? ¿Sí? ¿Cuáles serán esas pistas? Acá les dice en la cartillita. Mira, lo dice acá en el punto, se dice, señor, Buenas, ¿no? Bueno, voy a leer, dice acá, será un representante de la raza humana, o sea, no estamos esperando un extraterrestre, la otra vez un personaje me decía eso, decía, no, es que nosotros estamos por los extraterrestres, fue una entidad superior que no es Dios, porque no tiene que ser Dios, sino unos extraterrestres que vinieron acá y hicieron, no, la persona que nos salve tiene que ser uno, humano, tiene que ser un hombre, ¿sí? También dice, dice, el simiente, el hijo de la mujer, entonces es hijo de quién? De una mujer, ¿cierto? Dice además que dañará la parte más importante del cuerpo de la serpiente, ¿cuál será la parte más importante del cuerpo de la serpiente? La cabeza. La cabeza. Exacto, muy bien, ¿cierto? y él sufrirá un daño menor en su cuerpo en el proceso de vencer la serpiente, ¿sí? Entonces, estos tres punticos, ¿sí? Entonces, vamos a repasar otra vez. Dice aquí, y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta le herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal, ¿sí? Entonces, ese representante de la raza humana, entonces estamos buscando del salvador, la persona que va a ser el salvador, tiene que ser el hijo de una mujer que es representante de la raza humana, que va a acabar de raíz con la obra de la serpiente, ¿sí? Entonces, entiéndase por eso lo que estábamos viendo en el episodio pasado, todas las consecuencias del pecado, todas esas consecuencias, este hijo de la mujer las va a cambiar, las va a arreglar. ¿Señor? ¿Señora? Perdón, es que no escuché muy bien. Listo. Y además de, pero él también a su vez va a sufrir un daño, un daño en su cuerpo, que no va a ser igual de grave al que él haga a la serpiente, pero que va a ser un daño, un daño interesante. Y ahora, esto es muy chévere, porque entonces, ya aquí nos están dando unas pistas de cómo Dios va a, cómo Dios va a derrotar ese pecado, cómo Dios va a, va a quitar ese pecado de la vida de la humanidad, cómo lo va, cómo lo va a desmantelar, cómo lo va a deshacer, ¿sí? Entonces, tengo una pregunta acá que me surge, bueno, ya vimos que la serpiente hizo un daño muy grande. Mi pregunta es, ¿será que con lo que sabemos hasta ahora, ¿será que es que a Dios se le salió de las manos esta serpiente o esta situación? Más bien, en este momento nosotros podemos ver que a Dios se le salió de las manos su creación. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué opinan? Recuerden que estamos hablando de este episodio. No vamos a ver de cosas más adelante. ¿Listo? Joan, señor. No, pues, yo creo que Dios le está, pues, Dios ya le dio su sentencia. No lo ha juzgado, pero sí le dio su sentencia. Y lo que está haciendo es darle solamente como esta libertad para que, para que haga lo que quiera acá en el planeta, acá en la tierra, mientras que llega esa promesa de salvación. Gracias, Joan. Voy a tener, voy a escribirlo acá, perdón, es que es, yo, a veces se me, se me acaba la retentiva. Listo. ¿Alguien más? Sí, Dieguito. Señora. De ninguna manera. La pregunta tuya es, si se le salió de las manos a ese momento a Dios su creación, no, al contrario, lo que está mostrando el episodio es que él tiene control de todo, que así como entró pecado al hombre por la desobediencia, inmediatamente puso en orden las cosas y en orden implica que inmediatamente él en su amor y su misericordia no se presentó cómo era que iba a reivindir al hombre. entonces nunca se salió de las manos. Está poniendo todo sigue estando en orden en que el hombre es su creación sin igual que además del amor que le tiene va a entregar un salvador y que la serpiente que es Satanás va a recibir un castigo. Ok, gracias. Eso lo que muestra es su control absoluto. Gracias, Gemile. ¿Alguien más quiere compartir alguna opinión? Listo, les agradezco muchísimo a Joan y a Gemile. Perdón, es que por acá alguien está martillando. Bueno, me llamó mucho la atención lo que decía Joan de dejar en libertad porque esa es la siguiente pregunta. Entonces, si Dios no se les salió de control las cosas, ¿por qué deja que la cosa como que siguiera de esa manera? ¿No era mejor acabarlo ahí de una y espichar la cabeza de la serpiente y listo? ¿Qué opinan ustedes? Pues, yo pienso que no, porque es que Dios tiene un propósito para todo, como decía él. O sea, Dios si hubiera querido robots, nos hubiera creado desde el principio como un programa de computador, más aún así nos dio libertad y lo que está haciendo es que él está usando a la serpiente para cumplir sus propósitos, por eso es que permite que haga lo que quiera. Bueno, esa es una excelente respuesta, Joan. Sí, y también se une con lo que decía Gemilio, o sea, Dios lo va a arreglar. ¿Sí? Ahora, este es el plan de Dios, mejor, acá Dios nos está mostrando listo. Sí, esto está mal, esto no es así, no era que yo quería las cosas, sin embargo, tengo un plan. La cosa es ¿cuál sería ese propósito? O sea, más bien, ¿cuál es el propósito de ese plan? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de ese plan? O más bien, ¿cómo los actores? Porque mire, ya vimos acá varios actores de esto, ¿sí? Ya teníamos a Dios, ya tenemos al hombre, a Dan y a Eva, y ahora tenemos acá a otro personaje que es Satanás, ¿sí? Sin embargo, todavía, pues, tenemos esto, o sea, ¿cómo se va a desarrollar esto? ¿De qué manera? ¿Cómo así que una serpiente y una persona que les picha la cabeza a una serpiente, ¿sí? ¿De qué manera se va a desarrollar ese plan? Esa es la pregunta del millón en este estudio, ¿sí? ¿Cómo es, cómo va a ser esa, cómo se va a desarrollar ese plan para que ya la serpiente no tenga más poder, ¿sí? ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cómo se va a desarrollar ese propósito dentro de toda esta historia de la esperanza, dentro de toda la Biblia? ¿Cómo se va a desarrollar ese propósito de salvación de las personas y cómo es que Dios va a, cómo va a ser, sin violar la libertad del hombre, recuperar o recuperar no, pero permitir que él pueda volver a ese estado en el que estaba al principio de perfección de acuerdo a lo que él había, de lo que él había establecido en un principio, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta que es impresionante, ¿sí? Y es bueno que la tengamos presente, ¿de qué manera la voy a escribir acá? Porque, listo, ya Dios nos dijo voy a hacer eso, pero no, pero ahorita no sabemos cómo lo va a hacer o de qué manera se va a desarrollar eso, ¿sí? Y perdónenme un segundo porque esto es de otro color, lo voy a poner en blanquito y más chiquito. Listo, ya sabemos para dónde vamos, pero entonces ahora la pregunta es, ¿cómo Dios va a desarrollar su plan? ¿sí? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Esa es la gran pregunta porque ya sabemos, listo, ya sabemos que Dios quiere traer el orden. Un pastor decía que el momento que, o sea, ¿qué era lo que quería la serpiente? ¿sí? O más bien, no mentiras, eso no lo voy a decir, pero más bien es como ver que Dios a pesar de esto tiene un plan. Ahora, el tema es el cómo, cómo vamos a salir de este enrollo del pecado, de la muerte además, porque entonces ahora vamos a tener un montón de humanos muriéndose, ¿sí? Vez tras vez tras vez, vemos que el pecado va a seguir desarrollándose, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera Dios va a hacer para que nosotros podamos tener pues finalmente la esperanza de ser salvos? Recuerden cómo quedamos en el episodio pasado, en el episodio pasado quedamos como no hay esperanza, entonces aquí Dios dice, sí, va a haber una esperanza y ahora nos falta ver cómo va a ser esa esperanza, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si hay hasta acá alguna duda, pregunta, inquietud, queja, si alguien quiera añadir algo de lo que acabo de decir, ¿joan señor? Pues yo tengo una pregunta y una duda, pues, bueno, es lo mismo, pero cuando Dios condenó a la serpiente de que se iba a arrastrar sobre de que maldita era entre todas las veces y que iba de todas las veces y entre todos los animales del campo y que sobre su pecho andaría, ¿se refería explícitamente a la serpiente o también a Satanás? Bueno, lo que estábamos viendo es que digamos que en ese sentido la serpiente aquí está hablando directamente a Satanás y muy probablemente está hablando de la condición en la que va a estar recuerda que hay digamos está en medio de la de la de la visión de Dios o de los están los seres espirituales y que Satanás tenía un lugar o tiene un lugar era un ser espiritual también que eso pues estaba en episodio 4 pero no vamos a ahondar mucho en eso eso también incluía una dignidad y él la perdió ya no tiene esa dignidad ya no tiene esa posibilidad como los otros como los ángeles digamos entonces de alguna forma también es como que él va a quedar atado también a esta tierra de alguna forma porque lo que quería era como fíjate que entrando un poquito en la dialéctica de lo que yo dije que no hiciéramos pero lo que él quería era como ser como Dios esa fue la tentación que le puso a Eva ser como Dios estar en lo alto y Dios le dice no por ahí no es si tú vas a quererse como vas a quedar más hundido y humillado y vas a quedar en lo más bajo no vas a quedar en alto como tú querías porque esa no es la manera con Dios y ya para Satanás no hay redención eso es como decía una de mis hermanas ahorita fue un acto de juicio y parte de ese juicio es que Satanás perdió toda dignidad delante de Dios en ese sentido entonces nunca va a llegar a ser alto como Dios sino que va a estar arrastrándose en la tierra sí no sé si soy claro en eso no sí sí entendí gracias bueno gracias a ti por la pregunta ¿listo? ¿alguna otra pregunta? bueno mis hermanos pues me alegra muchísimo haber hecho este estudio con ustedes que se pone buenísimo además porque entonces ahora vamos a ver cómo va a ser Dios para empezar a organizar este plan y bueno espero que esté siendo edificación para ustedes mis hermanos cerremos con una oración por favor vamos a orar bendito Dios te damos tantas gracias Padre por este día Señor por poder tener este tiempo para poder estudiar tu preciosa palabra sí sentimos tan agradecidos Señor de que tú pues nos des una esperanza Padre acerca de nuestro pecado Señor ayúdanos a ser radicales con él Dios a no dejar Padre que que el pecado se adueñe de nuestras vidas y nos señoree Señor sino que nosotros podamos dominar Padre con la ayuda de tu palabra de tu Espíritu Santo Señor poder ser exitosos Padre en poder llevar una vida conforme a la santidad que tú esperas de nosotros Señor permite que podamos ceñir nuestros nomos los nomos de nuestro entendimiento y esperar en esa gracia Dios que tú has destinado que vas a traer para nosotros y en lo que eso ocurre Señor estar aferrados a la palabra Señor al ejemplo de Cristo nuestro salvador para poder Dios ser victoriosos ante este enemigo Señor que ya está derrotado que tú ya le diste un juicio Señor y que pues solo tiene mentiras y artimañas para engañarnos Padre danos sabiduría Señor ayúdanos a ponerle en su en su exacto lugar Señor y Padre nosotros vivir Padre mirándote a ti Señor mirando tu precioso rostro Señor mirando tu tu actuar Señor en medio de nuestras vidas y tu mano poderosa Dios ayudándonos en cada momento y en cada paso gracias por mis hermanos te pido que les permitas terminar este tiempo en feliz descanso en el nombre de tu Hijo Jesús Amén 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 Gracias Chao muchas gracias Chao Gracias Chao que descansen Chao muchas gracias